Para todos aquellos también que están en el momento del cortejo, compadre Para todos aquellos que por primero voy a salir por esa persona En el momento que le digas cuánto te guste, cuánto le quieres Y si, si Y quieres que ponga parte de tu vida Para los que ya vienen a esa parada, que es el momento que la tomes en la mano Y le digas, bueno, la amas Y que es lo más importante de tu vida, es uno de los temas románticos de la leyenda Y voy a colocarlo en los primeros lugares a nivel nacional e internacional Esto dice, así ¡Suscríbete al canal! 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 Enseguiré Y tenés una suerte Que al menos esconde Que viviré, que viviré Y lo dejo llevar por ti Llevar por ti, llevar por ti Llevar por ti En tu mirada Y se vuelve a nacer Que volvería a conquistarte Que volvería a enamorarte Y te vayas Y vayas Y vayas Y vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!